El IBEX se deja un 3% en esta primera sesión de la semana y extiende los recortes acumulados de la semana pasada del 2,8%. Las medidas de los distintos gobiernos para frenar al coronavirus se van sucediendo en Estados Unidos. Eso sí, el plan de estímulo propuesto por Donald Trump ha encontrado este fin de semana la oposición del Senado. Los demócratas dicen que este plan hace más por las empresas que por los trabajadores. Iremos informándoles de cómo va avanzando todo lo que tiene que ver con la negociación de estas medidas al otro lado del Atlántico. Allí los futuros caen a estas horas en torno a un 2,5%. Los expertos destacan todas estas medidas fiscales de los gobiernos para enfrentar al coronavirus, pero dicen, eso sí, que hay que tener cuidado con el exceso de optimismo porque estamos ante el principio de la crisis y no ante el final. Además, también subrayan que el impacto económico de toda esta situación va a ser tremendo.